El día de hoy nos encontramos en un hermoso cultivo de tomate de árbol. Por aquí vemos que a unos les han puesto unas guadoas para apuntalarlos porque el peso de todos esos árboles posiblemente va a hacer que se quiebre el palo. Por ejemplo, veamos este de aquí. Aquí vemos que se ha desparqueado. Pero todavía están los tomates ahí, todavía están buenos, todavía sirven. Hace falta cosecharlos. Hace falta cosecharlos. Ya está. Un�� está bien. Ahora vamos a recolectar los tomates y vamos a pasar a hacer la prueba del sabor, así que quédense. Gracias por ver el video.